Y sin más, pues ya vamos a iniciar con, pues con este tema que realmente, pues a mí me agüito, güey, a mí me agüito demasiado, porque se juntaron dos cosas al mismo tiempo, se juntaron temas, pues relevantes, güey, que estamos hablando de Canserbero, güey, y de Lefty, entonces, sí me, te voy a ser muy sincero, güey, sí me tumbó, güey, sí me, me deprimió el, el escuchar una declaración y el ver un video, sí me deprimió, güey, la neta me agüité, mi esposa, pues ella siempre vive en el limbo, güey, ella vive viendo Ana Gastelum y los Marquitos Toys y todo ese pedo, ella vive en su rollo, güey, y de repente me ve y me veo así como serio, güey, como agüitado, y ¿qué tienes? Y yo, nada, no lo entendería, güey, no entendería de repente, pues ciertas cosas hasta que no te viven, o no, perdón, hasta que no te pasan, es cuando podrías como, como entender un poco más el, el por qué uno de repente se, se agüita, a lo mejor si le, si le hubiera dicho, ah, pues es que pasó esto de Canserbero, pero era mío, güey, o sea, el pedo era mío y me lo estaba guardando para mí porque yo estaba viviendo mi duelo interno, güey, no fue tan, o fue más que nada por eso que no le comenté a mi esposa que tenía, güey, porque yo estaba viviendo un duelo interno por lo de Canserbero, ya que realmente a mí sí me agüitó, güey, escuchar, este, una declaración, ojo, yo llevo, yo llevo, este, estoy al pendiente de este caso de Canserbero desde hace aproximadamente cinco meses, seis meses, como cinco meses, he estado al pendiente de todo lo que ha sucedido, porque ojo, lo digo para las personas que nos están viendo, a lo mejor no son fan de, no son fans del rap, a lo mejor saben quién es Canserbero, pero muy superficialmente, a lo mejor vieron las notas que se hicieron tendencia y dicen, ah, esto pasó o acaba de pasar, en realidad es un trabajo de investigación que lleva realizándose aproximadamente como cinco, siete meses, hasta donde yo sé que se ha dado un seguimiento público, güey, en Venezuela, que el, la chamba de las personas que conforman este equipo de trabajo que está, o que investigó el caso Canserbero, a lo mejor lleva más de un año trabajándolo, güey, pero que se ha, se hizo público las investigaciones de lo que estaban arrojando los resultados, tiene aproximadamente como unos siete meses, íbamos como por partes de que la exhumación, exhumación del cuerpo, eh, los peritos trabajando en el departamento, haciendo pruebas, todo, todo lo que se hizo, todo el peritaje que se hizo, lleva tiempo trabajándose, y de repente, güey, yo, este, prendo mi teléfono, no soy mucho de consumir YouTube, pero de repente me aparece una, una nota de, eh, manager, de, de Canserbero, declara, o se declara culpable por la, 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 Tyron, y dije, a la madre, güey, y vi la imagen, eh, la vamos a estar poniendo en este momento, aquí, que es, la imagen cuando ella hace la, la declaración, y esta imagen, no la había visto, porque, eh, hasta donde yo sé, públicamente, siempre se manejaba la misma, eh, fotografía de Natalia, este, Natalia Mezquita se llama, si, si mal no recuerdo, eh, eh, siempre se manejaba la, la misma fotografía de, de ella, y también de su hermano, que su hermano dio una declaración, este, pública, después de la, de Tyron, porque ya nunca lo hizo, pero, siempre era la misma imagen que se manejaba, era como que ya la teníamos muy asociado a, la manager de Canserbero, y de repente ve una imagen, completamente diferente, y dije, esta madre no es, no es fake, di click, di click, y empecé a ver la, la noticia, güey, me acuerdo que estaba acostado en mi cama, y me tumbó, güey, me tumbó a escuchar la declaración de, de, de Natalia, y todo lo que, lo que hizo, y el por qué lo hizo, eh, si gusta, tú ya lo escuchaste? Sí. Para la gente que no lo ha escuchado, este, pues los invito a, a que vean el, que vean el video, realmente, el problema aquí fue porque Tyron la sacó de la jugada, lo que ella declara es de que, ella se encargó de hacer una, una gira en Argentina, y no recuerdo que otro país. Chile. Chile. Y Chile, gracias, habló de que, ella se encargó de hacer la gira, entre otras cosas, y, y al final, pues, Canserbero le dijo que no, que él ya no quería que la manejara, y ella, pues, se enojó, se molestó, se puso triste, todo se le juntó, pero al final de cuentas, no sabemos aún, públicamente no sabemos el por qué Canserbero decidió sacar de su grupo de trabajo, de su equipo de trabajo, a Natalia Mezquita, güey, porque no sacó a Carlos Molinar, que era el, el esposo de, de Natalia, Canserbero iba, iba a seguir trabajando con él, de hecho, eh, Canserbero fue al departamento, a lo que manifiesta Natalia, que porque le habían cortado el agua o la luz, creo que fue la luz a, a Canserbero, y fue al departamento con, con Carlos, para grabar unos videos que iban a subir para Panamá, sin mal no recuerdo, y en eso, pues, esta, esta mujer, Natalia, eh, les echó una sustancia, no sé si lo podamos decir aquí, pero le echó una sustancia a, a, un somnífero, eh, al té, que les ofreció ella misma, entonces, los terminó, por así decirlo, subiendo un viajesote muy alto, pero en cuestión de que se iban a quedar dormidos, entonces, cuando ella se da cuenta de que Carlos, eh, ya se había quedado completamente dormido, ella se molestó, a lo mejor ella sintió que su marido lo, la, lo, la había sacado de la jugada, y pues atacó en repetidas ocasiones a, a Carlos, desviviéndolo en el momento, ella manifiesta que, que, que Canserbero, Tyron, se percata o se da cuenta de lo que había pasado, y se asusta, Canserbero, pero estaba, tan, dopado, tan, tan dopado, en ese momento que, que, ella, en la primera declaración, porque hay dos videos, en el primer video, Natalia dice que, ella le comenta, a, a Tyron, que fue, por un acto de, de impulso, por su enojo, pero que todo estaba bien, que no se preocupara, y es cuando, Tyron se queda dormido, y ella, ataca en repetidas ocasiones a Canserbero, hasta que también lo, lo desvive, le da, este, pues dos piquetes, lo vamos a decir con esa palabra, no usar esos términos que nos pueden censurar, le da dos, dos piquetes con, con una, ay wey, fíjate que feo es poder, que feo es tener que estarse censurando, porque no hay una libertad de expresión, esa es la realidad, pero, con una blanca, por no decirlo, la palabra que, que está antes, entonces, termina desviviendo también a Tyron, aquí lo curioso es, de que, ella, le habla, a su hermano, y, y su hermano le habla, primeramente, a, al Sabin, al Sabin, que, el Sabin es un servicio, es servicio boliviano de inteligencia nacional, esta, este grupo es de inteligencia, y contrainteligencia, lo que estuvimos aquí investigando, es un servicio, es un servicio, en el que se encarga, de, de recabar información, y, ella le habla, a estas personas, y ellos son los encargados, de cuadrar el pedo, para, que las cosas, este, pues no se den a, a, a ver que fue un, un crimen, lo hicieron como un, este, como una, o, y, o sea, a ver, nadie nos corta ahí las, las palabritas, Miguel, y de, y de ahí, este, Natalia, habla, lo que viene siendo, eh, el CICPS, algo así, no, no recuerdo como lo pronuncian, pero, que es, en pocas palabras, a lo que yo entiendo, y a lo que estuve viendo, es como un, como algo de criminología, porque tiene dentro de sus siglas, algo de criminología, entonces, ellos son los encargados, de decirle a Natalia, qué era lo que tenía que hacer, para cuadrar el pedo, desde caminar descalza, eh, para, para, este, marcar los, la, su, la supuesta zona, de donde Tyron, se aventó, entonces, ellos fueron los que eligieron, cómo cuadrar, esta, esta situación, pero, aquí lo que me, lo que me llama la atención es, por qué hasta, por qué apenas, güey, por qué apenas se está destapando todo este pedo, ojo, estoy feliz, triste al, al, al mismo tiempo, triste por, por escuchar una declaración de esta mujer, de cómo desvivió a Cancerbero, para la gente que, que me sigue, sabe que me encanta mucho la música de Cancerbero, para mí sigue, eh, sigue vivo el, el Cancerbero, va a ser inmortal para mí toda, toda la vida, güey, porque no hay día que no escuche una o dos rolillas de, de Cancerbero, pero, esto me llena, me llena de gusto, me, 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 me da felicidad de que, por fin, se limpia de una, hasta un cierto punto, la imagen de Cancerbero, subí el día de ayer, o el día de antier, no recuerdo, no sé si, a la fecha que están viendo este video, pero, que estamos hoy, viernes, ¿verdad? No sé si fue el miércoles o el jueves, ustedes están viendo este episodio, el domingo, subió una imagen de, de Cancerbero, y en el, en la cual, también pongo de que me da gusto, de que por fin se está limpiando la imagen de Cancerbero, y hay personas que, yo sé que no lo hacen en el mal plan, pero si dicen, es que la imagen de Cancerbero nunca estuvo manchada, claro que sí, hermano, si estuvo manchada por muchísimos años, una imagen de Cancerbero, en la cual decían, una, que era esquizofrénico, güey, cosa que sus padres, sus hermanas, siempre desmintieron que, y amigos desmintieron que Cancerbero jamás padeció de esquizofrenia, no había algo médico que dijera, sí, sí lo es, todo fue en base a la declaración de Natalia, que hizo por teléfono, y en la declaración que hizo el hermano de, de Natalia Mezquita, y esa fue, eso fue todo lo que se necesitó para manchar la imagen de Cancerbero, ustedes van a decir, ¿y qué tiene la esquizofrenia? Decían que, a raíz de la esquizofrenia, porque la versión dada por Natalia fue de que, de repente, llegó Cancerbero, que era la fiesta de las hijas, de una de las hijas de, de Natalia, cuando, de repente, Cancerbero se, se puso violento, atacó a este, a Carlos, lo desvivió, ella se dio cuenta de que era esquizofrenia, agarró su teléfono, habló a la policía, le dijo lo que estaba pasando, cosa que el reporte jamás existió, jamás hubo algo que dijera, sí, aquí está una llamada telefónica, una grabación, que Natalia habló por teléfono a la policía, jamás lo hubo, pero esto ya lo sabemos, porque hubo mucha gente enredada en todo este tema, porque se les pagó una fuerte cantidad de dinero, y aunado a eso, ella dice, es que le está pasando un ataque de esquizofrenia, como, como, no me acuerdo que, que palabra puso, pero era como tratar gente que, con esquizofrenia, y para ella, clínicamente, lo, lo, ella dijo, era, es esquizofrénico, y así fue como se manejó por muchos años, que Cancerbero había actuado por esquizofrenia, a lo que ella manifestó en su declaración, es de que después de desvivir a, a este Carlos, que él mismo se aventó de, de, por la cocina, se aventó de, creo que es del décimo piso, sexto piso, no recuerdo muy bien, y cae al suelo, y queda desvivido este Cancerbero, al final mancharon por mucho tiempo la imagen, de que Cancerbero había desvivido a, a Carlos, y que él, él se había aventado de, de, de un piso, y él mismo se había quitado la vida, al final sí mancharon la imagen, ojo, que los, la gente, los fanáticos, la gente que seguía a Cancerbero, su familia, siempre dijimos, no es cierto, esta madre no cuadra, una cosa es, lo que nosotros pensemos, y que ya sabíamos que era mentira, pero públicamente, esa era la verdad pública, güey, entonces al final, eso me da alegría, de que se borra todo este pedo, dicen, Cancerbero fue a, por Natalia Mesquita, pero, lo que me molesta, lo que no entiendo es, ¿por qué apenas, güey? Esto pasó en el 2015, ¿por qué apenas se empieza a destapar todo este rollo? Toda esta cloaca. Toda esta cloaca, y, y lo están haciendo como muy superficial, güey, creo que ya, creo que mucha gente, incluyendo este fiscal que llevó toda la investigación, creo que mucha gente ya sabía cómo estaba toda la situación, pero, por el tema de que tan enredado estaba el gobierno, no se hizo absolutamente nada, pero creo que muchas de estas personas ya sabían qué tan enredado estaba el problema, imagínate, gente de, de inteligencia y contrainteligencia, güey, gente del forense, gente del ministerio público, porque también estuvo enredado un ministerio público, güey, que destruyó la evidencia, o las evidencias que había de, de Tyron, y hubo mucha gente implicada de, para poder encubrir una, una, ojo, es la versión que nos están dando, o esta es la versión que nos dan, a mí no me cuadra, güey, que, que por más que quiero creer esta historia y decir que, bueno, ya hubo justicia y fue Natalia, a mí no me cuadra, güey, yo siento que fue algo más, llámenme loco, güey, llámenme conspiranoico, pero yo siento que, que silenciaron a Cancerbero, güey, hablando de un tema político, porque hay mucha gente enredada, güey, no solo los que ya mencionamos, hay demasiada gente enredada en el, en el tema de Cancerbero, güey, estamos hablando de la gente de inteligencia, la gente del forense, la gente del ministerio público, y lo que, y lo que no se sabe, güey. A mí, café, lo, yo miraba el video de, cuando esta, la manager de Cancerbero, da la, sus declaraciones, y yo vi muchas cosas que no me cuadraron, y no sé si ahorita, al momento, la ex-manager ya está detenida, o estaba detenida, porque en el video se ve que, que la tienen con, con cinchos, pero si tú te das cuenta, a lo mejor este, si hay un experto, un lenguaje no verbal, güey, en, en este, en este canal que esté viendo en estos momentos, este video, que se dedica a la psicología, eh, nos podría, nos pudiera decir, qué es lo que nota, qué es lo que puede notar cuando está viendo a esta persona, porque yo veo que, siento como que está leyendo algo por detrás. Algo guionizado, güey. O sea, no siento que lo diga verdaderamente. Tú sabes, Gafé, a lo mejor, no quiero pensar que Venezuela, ni quiero decirle a los venezolanos que la corrupción está al nivel de nuestro país, pero yo creo que, aquí en México, si tú involucras a un grupo de, de, de esta, de inteligencia del gobierno, de esta magnitud, en ese mismo rato, así como, como tú silenciaste a Cancerbero, te pueden silenciar a ti, porque no, no van a dejar que involucres a, a, a un grupo de inteligencia de este tamaño. Yo creo que, en ese momento, Gafé, te mandan a silenciar. Entonces, no sé por qué están diciéndolo abiertamente que, que fue un grupo de inteligencia. No sé si ahorita en Venezuela se, eh, como esté el tema, el tema político o con, o con qué fin lo están haciendo. Como dices tú, Gafé, después de, de tantos años salir ahora a decir la verdad como, como si no hubiera pasado nada. Quieren, este, no sé, fortalecer su imagen, tal vez, de que ya dimos, este, con la respuesta de, de, del fallecimiento de, 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 de Cancerbero. No sé con qué, con qué tema lo estén haciendo. Yo sí vi muchas incongruencias en, en, en estas declaraciones que, que se dan. Veo miedo en la cara de esta persona cuando da sus declaraciones. Es, no un miedo de, 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 de que lo que, de que tú lo estás diciendo, Gafé, sino un miedo de lo que hay detrás. Detrás de esa cámara, no sé quién está involucrado. Si el mismo gobierno está involucrado y haya dicho, eh, vas a decir lo siguiente. Si no, este, va a pasar esto con tu familia. No sabemos que, cuál, cuál sea la realidad detrás de, de todas estas declaraciones que se dan en, en este momento. Yo, a lo mejor, cuando lo vi, porque yo lo vi de, de, de un principio, no le presté mucha atención. Pero dije, bueno, a lo mejor, este, la culpa interna que llevaba, la, la hizo declarar, eh, que ella fue la, 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 la que hizo estos actos. Pero, hace rato que lo veíamos, Gafé, más, más a detalle, te das cuenta de, de muchas cosas que no te cuadran. Muchas cosas que dices, no es como una declaración de, de una persona. O sea, a lo mejor ustedes van a decir, ahora resulta que, que son, este, forenses, que conocen el lenguaje. Aquí voy a hacer una pausa. Te voy, te voy a interrumpir, porque es cierto lo que estás diciendo. Hay gente que va a decir, ustedes que saben. Porque, el episodio que, un clip que subí a Gafé 423, a la cara oculta. Bueno, mi canal principal, fue esa historia que, en la que tú cuentas, cómo desviviste a una persona, güey. Y, y tuvo buen, buen recibimiento, aquí entras las líneas. Allá, no faltó el güey que empezó a poner en comentarios de, ah, mi morro alucin, y ahora resulta que hicieron eso. A ver, mis, no porque ustedes, en su perra vida, creo que lo más emocionante que han hecho en toda su vida es tirarle hate a alguien a través de una computadora. Ahora, no quiere decir que todo mundo vivimos la misma, la misma vida aburrida que ustedes han vivido. Al menos, yo sí tengo una historia que contarle a mis hijos, güey. Yo, yo en lo personal, yo en lo personal. Ahora, eh, si nunca han estado en un trabajo similar al que nosotros hemos estado, pues no es como algo que, que podamos presumir, güey. O que decir, ah, no, eh, o desviví. A mí un grupo de veces me lo han preguntado y nunca lo he dicho. Ojo, la historia no fue mía, la historia fue de Plasti y él sabe sus motivos por los cuales él la contó. Yo nunca la había contado y nunca he contado algo que yo haya hecho directamente. Inclusive Franco Escamilla me lo preguntó y dije, no te puedo contestar esto. Porque es algo mío, es algo que yo soy celoso porque no es algo de lo que yo me sienta orgulloso por haber hecho en algún momento, güey. Entonces, esto es para esas personas que critican a lo puro, un ejemplo, el chino. El chino que ahorita, este, ya es fuerza especial, ya es de las fuerzas especiales y tiene, no tiene, no sé ni cuántos meses, bueno, tiene como año y cacho de servicio, ya ni siquiera los tres. Pero, güey, tú lo sabes, en sus primeros, este, tres meses creo que de servicio, apenas acaba de salir de su casir, de su destramiento básico como soldado. Y ya había tenido cuantas situaciones de que hasta un artefacto o un IED le tronó, por no decir la palabra, y la alcanzaron a librar. Entonces, güey, estamos viviendo en una situación en la que si te metes a las fuerzas y te metes a un batallón que ande activo y no te vas a ir a refundir a Ciudad de México, muy seguramente vas a tener, pues, situaciones en las que vas a poner en riesgo tu vida, en las que vas a vivir un montón de cosas. Y lo he dicho abiertamente. Cuando yo entré a la seguridad pública, yo pensé que era muy aburrido y no, realmente la seguridad pública, vives muchas, mucha situación de adrenalina, vives muchas cosas que quizá hasta que no entras te das cuenta. Lo digo para esas personas que vienen a tirar hate. Y aquí viene con todo esto justamente lo que tú dijiste. Va a haber personas que digan es que ustedes que saben si ustedes no han platicado con una persona de una forma amable. El que entendió, entendió. Se darían cuenta cuando alguien te está mintiendo, güey, porque cuando alguien te miente es muy diferente a cuando alguien te está diciendo la verdad que te la diga sin la necesidad de ser o que te la diga cuando ya lo te das cuenta. Inclusiva hasta cuando te están mintiendo, cuando les estás haciendo eso, güey, que saben que sabes que te están diciendo lo que tú quieres escuchar, pero te das cuenta de todo eso. Entonces, este al buen entrenador, pocas palabras, güey, al buen entrenador, pocas palabras. Y al final este mensaje es para los que tienen la cabecita un poco más abierta y los que lo los que no se la pasan jugando Warzone y que es lo más adictivo que han que han vivido. Hubo otro comentario que pusieron del Airsoft, carnal, alguien me dijo es que vayan a jugar, ustedes lo hablan y vayan a jugar. Me está contestando un morro que le gusta jugar, güey, ojo, yo no tengo pedos, pero un morro que se alucina que es algo que no es, güey, y que gasta un tono de dinero alucinándose algo que no es. Esa es la persona que me está tirando el hate, carnal, lo digo para ti, güey, yo viví casi ocho años y medio en las fuerzas, güey. Yo estuve en seguridad pública un tono de años, estuve como escolta. Sé lo que te estoy diciendo, no te está dando la opinión un morro alucin como tú que se gasta 60 mil, 70 mil pesos en equipo y no tiene ni los huevos para decir, me sacaron, ya causé baja. No, güey. Entonces, para mí es cierto lo que tú dices cuando ves las entrevistas que le hacen primero a Natalia y la segunda que le hacen a Natalia en compañía de su hermano. Te están diciendo algo, güey, algo no cuadra, algo les, lo siento como una declaración a base de amén. Les están diciendo, tú vas a decir esto, porque para las personas que nos están escuchando todo este tema aquí, si lo están viendo en México, a lo mejor no es tan relevante, a menos de que te guste mucho la música, el hip hop y estés metido en todo lo que es el mundo del hip hop. Pero si te gusta el rap, sabes y sabes más o menos cómo puede estar el pedo, pero por quién es cancerbero. Pero si eres de Venezuela, sabes cómo está la situación, porque en Venezuela ha sido una noticia nacional que lleva meses que se está tocando al punto de que hasta el presidente Nicolás Maduro le han hecho podcast hablando exclusivamente del tema de cancerbero. Cancerbero, güey, se está politizando el tema de cancerbero y no soy de Venezuela, pero lo repito, he estado viendo entrevistas y más o menos, no les digo más o menos, les digo más o menos, perdón, no les digo mucho porque hay gente que sabe más, güey, pero a lo que he visto, el tema de cancerbero se ha politizado en Venezuela. Entonces, por algo destaparon nuevamente la cloaca, una cloaca que el gobierno sabía a la perfección, quién lo había hecho y el por qué lo había hecho. No nos olvidemos que las letras de cancerbero no incomodaban o ponían muy sensible a ciertas personas de la cúpula de Venezuela. Esa es la realidad. Entonces, a mí no se me hace algo como que, ah, por una gira y por esto, si cancerbero sabía que ella tenía pedos con Natalia, para que ir a un lugar donde sabes que tienes problemas. Entonces, hay muchas cosas que para mí en lo personal no cuadran en el caso de cancerbero. Sí, Gafé, como tú les acabas de comentar a los que están viendo este video, en este momento creo que con el día a día vas entendiendo o te vas dando cuenta o aprendiendo de cuando una persona te está mintiendo, cuando una persona te está diciendo la verdad, cuando una persona la están obligando a decir algo, porque todos los días lo ves, todos los días te toca entrevistar a gente, todos los días te toca para cualquier servicio llenar un formato, para los que no lo saben, que se me informe policial homologado, donde en uno de los apartados viene entrevista y tienes que hablar con las personas, sabes cómo te están mintiendo. Creo que si cualquiera de ustedes se pone a platicar con un policía o ha tenido alguna experiencia, se ha dado cuenta que el policía se da cuenta cuando tú le estás mintiendo. Él se da cuenta cuando te estás poniendo nervioso, cuando tienes algo que ocultas. No es que seamos expertos en la materia o que seamos magos y sepamos, pero te enseñas a leer el lenguaje de las personas cuando te ocultan algo. Entonces, al ver yo estas entrevistas de esta persona, te das cuenta de que la están obligando. No es como sinceramente diciéndolo, porque aunque tú digas, ella sí fue, lo hizo de esa manera, aunque a lo mejor en alguna parte de adentro de ella lo quiera ocultar, otra parte pide decirlo, porque tienes la culpa de que tú fuiste quien lo ocasionó. Entonces, cuando tú estás diciendo eso, alguna parte de ti por dentro se libera de esa culpa. No es como que lo digas muy a la ligera y como si, o sea, no se ve como muy natural sus palabras. ¿Me entiendes, Gafe? Se ve que la están forzando a decir todo esto. Te digo, no sé con qué fin lo estén diciendo, pero nos estamos dando cuenta de algo, Gafe, que a lo mejor el gobierno intervino en este tema para que a lo mejor el presidente, o no sé quién está encargado de esto, el día de mañana lo veamos que salga y sonríe y les diga que ya encontró al culpable de Cancerbero. Y todos lo vean como un ídolo, lo vemos en otras circunstancias que son cosas que cuadran, Gafe. Pero aquí mi pregunta es, ¿cuántos artistas que han fallecido de esta manera, de verdad fallecieron de esta manera? O sea, se destapa una cloaca con Cancerbero. Pero tenemos un tema parecido que es el del vocalista de Linkin Park también, Chester, se llama, me parece. No recuerdo, pero sí. Tuvo un fallecimiento parecido como el que dijeron de Cancerbero, pero será realmente esa la verdad que están diciendo de él? Tenemos lo de Lefty, Gafe. Entonces, son muchos temas, Gafe, que te ponen a pensar o a mí me ponen a pensar de cuántas cosas contra estos artistas no habrá cuadrado el gobierno, Gafe.